Iniciamos en Nicaragua, donde el movimiento universitario denominado 19 de abril le dio un ultimátum al gobierno de Daniel Ortega y exige la presencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y los relatores de los derechos humanos de las Naciones Unidas para investigar los asesinatos a estudiantes, la negación de los hospitales para atender a los heridos, los actos de tortura en las celdas de la Policía Nacional, las agresiones físicas a periodistas y censura a cuatro canales de televisión, además de la desaparición de manifestantes, los apresamientos sin proceso judicial, las alteraciones en las actas de defunción, la falta de acceso a la información en morgues y hospitales y la represión a campesinos y etnias indígenas. Veamos. De que los culpables sean llevados a una justicia de verdad. Esta condición se debe cumplir en no más de siete días. De no ser así, incrementaremos nuestra resistencia. De igual manera, consideramos que esta condicionante debe cumplirse para que cualquier diálogo pueda ocurrir. No es más de lo mismo. El gobierno va a saber que el pueblo va a llevar a este país a un paro nacional. Un paro nacional en el que van a participar todos los sectores de la población. Todos. Los campesinos están con nosotros. Las etnias del Caribe, del sur y del norte del país también están con nosotros. Y los estudiantes universitarios de toda Nicaragua han mostrado su respaldo para llevar a este país a la condición correcta de un paro nacional que empuje al COSEP a tomar una postura radical ante esta situación. Aquí no estamos pensando en diálogo en este preciso instante. Estamos dando un ultimátum al gobierno. El gobierno tiene que permitir justicia. El pueblo está exigiendo justicia. Justicia por nuestros hermanos asesinados. Justicia por los heridos. Justicia para las personas que desaparecen. Justicia para las familias que están sufriendo. Hay una gran cantidad de madres, de hermanos, de padres que están sufriendo y que no han obtenido respuesta para los casos de sus hijos. Entre tanto, las fuerzas de seguridad del estado nicaragüense siguen ejerciendo presión en la población que manifiesta en las calles. Los estudiantes que aún resisten en la sede de la Universidad Politécnica Poli, como es conocida, han reportado nuevas agresiones por parte de la Policía Nacional y las denominadas turbas andinistas que han dejado nuevos heridos, tal y como lo ha informado Fuentes del Hospital Universitario de Nicaragua. Grupos de la sociedad civil se han autoconvocado también a las calles y sus manifestaciones han sido frustradas por la policía y el ejército, así como por los grupos afectos al gobierno de Daniel Ortega. Hasta la fecha, la cifra de muertos por las protestas que iniciaron el pasado 19 de abril suman más de 30 y cientos de heridos.